La cosa lo pide. Miente si es necesario, que no va a haber comisario que regula su verdad. Y deje crecer bajo sus huevos todo y dígale a los perros que vigilen el corral. Y a cada hora un nuevo balcón que no tiene a nadie asoma o hace calor sin talonario. Y en cada esquina o que hace vos que no saben dónde meter mientras mi calle me ve extraño. La identidad este desenfreno en donde el banco y el banquero son la misma identidad. Disculpe hay que el cupo ya esté lleno y que con tanto asesorio no hay más leche pa' morar. Rebiente cajeros y petillos pero no hinche su bolsillo, aprendamos a mirar. Que el fallo es tanto del loco preso como del puto silencio que nos juzga. Y a cada hora un nuevo balcón que no tiene a nadie asoma o hace calor sin talonario. Y en cada esquina o que hace vos que no saben dónde meter mientras mi calle me ve extraño. Y a cada hora un nuevo balcón que no tiene a nadie asoma o hace calor sin talonario. Y en cada esquina o que hace vos que no saben dónde meter mientras mi calle me ve extraño. Y en cada esquina o que hace vos que no saben dónde meter a nadie asoma o hace calor sin talonario. Hablando en cuenta con bien lo que hace vos recontió no darse cuenta. De que todo iba mal y tirar por otra cuenta. No supo ver que era un cabrón que estaba estafado por el pueblo. No supo ver que no estaba bien. Amparo su argumento. Si alguna vez tu pierna fría nota entre la espada y la pared cayó tu pantalón. No supo ver que era un cabrón. No supo ver que era un cabrón. No supo ver que era un cabrón que estaba estafado por el forro. No supo ver que era un cabrón que estaba estafado por el asombro. Si alguna vez tu pierna fría nota Entre la espada y la pared cayó tu pantalón Tu discurso entero por el forro Si alguna vez tu pierna fría nota Entre la espada y la pared cayó tu pantalón Tu discurso entero por el forro De los huevos ¡Gracias! 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 Que no dice falta, deja la tata con él Yo ni a mi pura quiero otro verso que me hable, que se perdone Si yo miro al vaso solo, ¿dónde vas a Ginebra? Que no tanto hablar con vos, me apuesto como piedra Si yo miro al vaso solo, ¿dónde irá esa Ginebra? Que no tanto hablar con vos, me apuesto como piedra Que ahora veo ser vaso roto, hay tantos tristes finales Como dan cosas de al oro y cosas bien más de estimarle Que ahora veo ser vaso roto, hay tantos tristes finales Volverás andando y sola, dando pasos y pañales Ah, en la oficina le está súper bien I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away As you fade away As you fade away I know you told your friend you're not okay Yeah, 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 yeah I know you told your friend you're not okay And tell me what's I know you told your friend you're not okay I know you told your friend you're not okay I know you told your friend you're not okay Bajo la luz de la luna Del grupo Los Rebeldes interpretamos Bajo la luz de la luna Un tema que se convirtió en un clásico del rock en español Nos habla sobre el influjo de la luna en el amor La luz de la luna en el amor 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 de la luna ¡Gracias! 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 Llevam a la Luna Llevamos a la luna. Es una canción escrita en 1954 por Bart Hogwarts. La canción dedica su nombre por su primera estrofraga, Dan Sintra. Grabó la canción en 1964. ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 por ahí o sigo? Sí, Josefina, Julio, muchas gracias. No, hombre, vamos a ir a un chico después. Se oye así bien, ¿verdad? Bueno, yo en la poesía no... Voy a ser un poco más breve para poder pasar a lectura de poemas. Realmente soy de los que se llaman un poeta tardío, es decir, que empecé con veintipocos años a hacer narrativa, cuentos, sobre todo, posteriormente me introduje en la novela, y en la poesía empecé, tengo 69 años, empecé a los 41, 42 años. Bien es cierto que a partir de ahí, de una manera... A mí no me visitó la luz como a ti, no tuve esa fortuna, pero bueno, quizás... Efectivamente, pues esa luz interior que tenemos todos, todos sin excepción, en cada uno después la dedicamos a la poesía, a la albañilería, a la jardinería, a lo que haga falta, ¿no? Todos tenemos luces en nuestro interior, lo importante es sacarlas a relucir y desarrollarlas. Bien, pues yo en la poesía realmente entré, eso, con 41 años, y bien es cierto que a partir de ahí, ahora mismo, pues tengo 126, 127 poemarios escritos, que equivalen, pues, a unos 50 y tantos o 60 libros, de los cuales solo tengo publicados 4. Precisamente, de uno de los libros que publiqué, y teniendo en cuenta las circunstancias que estamos viviendo ahora, en otro de los montajes que tengo siempre preparados para estas intervenciones, que las hacemos con mucha frecuencia, porque tanto en Cáceres como en provincia, como aquí en El Casar, que es una población que es activa, muy activa culturalmente también, me consta, pues, hay muchas personas que, y hay muchas actividades culturales que muchas veces no se publicitan, pero que están ahí, ¿no? Y que realmente están, digamos, dirigiéndose al pueblo y el pueblo participa mucho más de lo que cree. Pero, últimamente, desde aquella famosa crisis que os acordaréis económica, que se inició realmente en 2008 en Wall Street, y se reflejó sobre todo a partir de 2011, ahora parece que estamos en un momento en el cual este poema que voy a leer, que es un poema duro, aviso, es duro por su contenido, no por su forma, porque siempre procuro escribir de una manera lo más elegante que soy capaz, pero en la situación que estamos viviendo, este poema, me parece, publicado en un libro en 2014 que se titula Crisis, viene muy a cuento y se titula Wall Street, con unos prologómenos que dicen «Posiblemente allí se inició la chispa que prendió el fuego de la crisis económica actual, grandes negocios para extender la pobreza infame por los pueblos del mundo». Wall Street, en el gran templo del Padre Oscuro, le aparecerá la confusión extendiendo sus hilos tenebrosos en el laberinto arterial de los círculos mundanos. Los acólitos en Crespa lanzan sus miradas y ceber hacia el fulgor de las pantallas. Una oración nueva, incontrolable, se extiende por las capillas obscenas de la inhóspita economía. Una plegaria lasciva que amenaza con romper el sórdido equilibrio del sistema. Ellos se agitan intranquilos, van de un lado hacia otro temerosos. El castillo de Naipes, donde anidan los conciliábulos, empieza a temblar. Y antes de que los cerebros oscuros inicie en su requiembro, se derrumban. Se precipita sobre los intereses de todos los manipuladores, ahormados entre sus paredes cargados de influencias. Desde sus rincones más ocultos, alguien ha iniciado una inhóspita batalla. Correrá la sangre cargada de electrones e invadirá un mundo confiado e inestable, con la plaga de una dura recesión. Y él, el innombrado, se ocultará triunfante en su moro y da guarida. Espectante y satisfecho ante la variada representación de las gélidas tinieblas que gustoso contemplará al abrigo de su atalaya, arropado de indignidad. Contabilizando en su haber los números en rojo de las víctimas inmoladas. Él, que ha puesto en marcha los quirócteros de la podredumbre, envenenará las fuentes de las inversiones, teñirá de negro los mercados, llenará los hospitales financieros de inversiones en coma, recubrirá las calles de las grandes ciudades de nuevos decorados con una estética feísta repleta de pedigüeños, de locales en venta o en alquiler, donde se acabará por demandar el oro oculto en las alcancías del ahorro malogrado. En el gran templo del padre oscuro, todo es movimiento y huidas hacia una luz inexistente de operaciones ineficaces y frías. Todo se ha consumado y el desastre solo acaba de empezar. El ojo del dolor se abre lentamente para contemplar sus efectos sobre los pueblos confiados en unos dirigentes revestidos con las túnicas voraces del abuso y del engaño. En el gran templo del padre oscuro, la naturaleza humana se agrieta y se bifurca hacia las sendas perdidas del retorno a las negras caderas de una infame involución. Bueno, sí, pues como dice que nos vamos a turnar un poquito. Yo de todas formas traigo poco, ¿eh? Yo he hecho una pequeña selección y Julio lo... Sí, algo, algo era algo, Julio. Y bueno, yo viendo los estilos completamente distintos de uno y otro, yo lo que he traído más en tema clásico de poetas conocidos son poemas cortitos para no... porque en realidad el protagonismo de ellos yo aquí lo único que hago es rellenar un poquito. Pero bueno, yo voy a leer ahora un poema de Antonio Machado que está dentro de su libro Poesías Completas y todo lo que traigo yo es todo relación con la luna. Luna llena, luna llena, tan goronda, tan redonda en esta noche serena de marzo panal de luz que labran blancas abejas alegre luna de marzo tras el azul de la sierra tú y yo silenciosamente trabajamos, compañera en esta noche de marzo, hilo a hilo, letra a letra con cuanto amor mientras duerme el campo en primavera. Te lo paso, recitas tú ahora algo de lo tuyo Como quieras, estaba diciendo Vicente que él nos cante algo Julio, ¿no? ¿Estás preparado Julio? ¿Tienes algo preparado o te lo piensas mientras hablo yo un rato? Venga Ah, sin micro Ah, sin micro Déjame que te ponga el micro, hombre Déjame que te ponga el micro, hombre Los que valen son tus brazos cuando de noche me abran Las manos de mi morena me están haciendo una capa Con la venda de río y que el mar se funde hace agua Con el nuevo mundo me ríe y que el mar se funde hace agua Con el nuevo mundo me ríe y que el mar se funde hace agua Con el nuevo mundo me ríe y que el mar se funde hace agua Con el nuevo mundo me ríe y que el mar se funde hace agua Con el nuevo mundo me ríe y que el mar se funde hace agua ¿Quieres presentar a Julio un poco? ¿A Julio no lo ha presentado? 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 Da gusto escuchar la guitarra Da gusto escuchar la guitarra y cantar ¿A Julio no lo ha presentado? Sí, es verdad Es verdad Es verdad Es verdad que acompaña bien Pero también déjame Vicente que te diga que Creo que la poesía a nosotros lo que nos toca es casi un poco sin guitarra Fíjate Lo que es la poesía es un poco casi sin No, porque mira la poesía es muy musical y realmente aparte de la música La música es una melodía es que no sé si te están oyendo estoy diciendo que la poesía y la música tienen muchos puntos en común el ritmo en la musicalidad la melodía la metáfora realmente es eso en el lenguaje figurado entonces un buen acompañamiento de guitarra o musical enriquece la poesía de hecho esta noche está sucediendo es verdad que sí pero por ejemplo el arte dramático joder pues les pasa lo mismo son unos artistas los actores, las actrices son unos artistas y ellos lo que hacen también es interpretar los textos de los poetas pero lo hacen con ese arte de poner cara enfadada o cara de de recogimiento claro y la música es lo que tiene que añade la música nosotros como poetas ves más la palabra te sientes más a gusto con música si yo me estoy sintiendo más a gusto la verdad también si, 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 si que casi la poesía como poeta es más la palabra la propia sonoridad de la palabra lo que es la voz lo que la voz transmite y que no está transmitido en las palabras muchas veces si, de todas maneras vamos a hablar en voz alta se me oye bien la voz de la voz de la voz Gracias por ver el video 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 Buena gente Gracias por ver el video No hay No hay Gracias por ver el video No hay 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 Gracias. 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 I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away As you fade away As you fade away I know you fade away I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long It hurts to watch you But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade away As you fade away As you fade away As you fade away As you fade away I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way As you fade away 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 As estos picos no están preparados y vamos a hacer la cabela la cabela va a ser un poco difícil porque la garganta acapella aguanta muy poco pero vamos a intentarlo vamos a hacer lo que podamos y lo que sí bueno pues callaros bueno si no vamos a empezar No, no, no. No, no, no. No, no. Yo tengo entre dos amores mi corazón repartido y me encuentro uno llorando antes que el otro lo ha ofendido. Y mira, nunca me quejo de tu capricho constante. ¿Qué quieres un vestido, catorce? ¿Qué quieres un reloj de brillante? No me importa que la gente vaya de mí monturando que sin por el mismo llego, que sin más quita o el mando, que en la distra de las nieblas tiene un pal de agujero por donde se va a los baños del río de mi minero. y a mí que un tarde que mi lanusa que se pare cojito te lo consiento menos faltarle a mi mano que se esconde del luto que no levanta su voz que en seis años la ha tenido contigo ni un signo ni un no que anda como una pavesa que no gime ni suspira que se le llena de los ojos la gloria cuando suspira que lo crió con su sangre que le llevaba la mano para que se santiguara como todo fiel cristiano y en las cantelas del hijo con su voz rudimentón cuando era cuarenta veces mucho más guapa que tú tienes que hacerte la cuenta que la has visto en los altares y hincarte de rodillas antes de hablarle a mi mano porque el amor que te tengo se lo debes a tu amor que yo me casé contigo porque ella me lo mandó a mí sin tu conciencia ella prende esta copla mía muy semejante a aquel cante que escuchamos aquel día sin saber que él no cantaba y de que el rincón salió y bien y con y Y dese la cuna a mi madre, de mi agua al mar. La quiero desde la cuna, y por Dios no me la varsalle, y porque en mares no hay más que una y a ti tengo. Un tren en la calle. Y échale, y ya lo verás compadre, que no me quiero dormir. Y ya lo verás compadre, que el sueño me quita tiempo a lo que quiero vivir. Quiero sentarme en la arena, y escuchar un tamborín, con la manta por los hombros, y a la orilla del carril. Noche de camino, 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 de cantina y de vino, de luna y estrella. De recuerdos vivos, y los pelegrinos cambiaron la senda. ¡Vamos allá! 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 ¡Vamos allá!